de la ciudad de México. Básicamente aprovechar y hablar de este tema tarifario que se filtró en las últimas horas por parte del gobierno, se filtró o no, lo publicaron en sus redes sociales a través de su página y después reversaron esto y han hecho algunas claridades. ¿Qué generó esto en el sector de la salud? ¿Ustedes cómo recibieron ese documento de las tarifas de cómo quedarían donde se saque adelante este proyecto? Bueno, realmente las sociedades profesionales recibieron el tema con indignación. Fue para las sociedades profesionales e inclusive para las clínicas y hospitales también una sorpresa que luego de un proceso de invitarlos a conceptar, que nunca se dio, el gobierno nacional finalmente expidiera este manual. Es un manual que atropella definitivamente no solamente a las instituciones sino también a los trabajadores de la salud con unas disminuciones más o menos en promedio de las tarifas de un 24%, pero existen unas muy superiores al 24% donde, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos que normalmente el sistema pagaría 1.800.000 pesos diarios por la unidad, en este momento paga 760.000 pesos, con eso no se da ni siquiera para pagarle al talento humano de esa unidad. Es decir, es un manual que va a encontrar la calidad del sistema, estamos hablando de un retroceso tecnológico porque ya no va a haber con qué pagar ni siquiera tecnología, básicamente los temas tecnológicos van a quedar solamente para las personas que lo puedan pagar, las personas que no puedan pagar la tecnología definitivamente tiene que quedarse en el sistema con lo que puede ofrecerle la institución con estos valores tarifarios. Director, el Ministerio de Salud reversó este documento, luego ya no lo encontramos en Internet, lo descartaron. ¿Cree usted que de pronto haber sacado este documento así tan a priori y luego decir que fue un error, de una u otra manera lo que hace es convulsionar un poco como toda la conversación en la opinión? ¿Pública y a su vez también prevenir sobre lo que va a pasar cuando realmente salga el documento definitivo de este manual tarifario? Bueno, realmente no podemos hablar que lo reversó, ¿por qué? Porque allá saca un comunicado donde dice que va a ser el cambio en 48 procedimientos sin servicios, de un manual que tiene más de 9.000, o sea, realmente el más del 99% prácticamente van a quedar como están, porque ya en un comunicado público solo vamos a cambiar 48, o sea, el manual va a quedar prácticamente como está, salvo esos 48 que el gobierno nacional dijo que iba a cambiar. ¿Querían medir el aceite o cómo lo interpreta usted? ¿O en realidad fue un error interno en haberlo publicado antes de tener ya algo establecido específicamente? Yo no creo que sea un error interno, porque ese manual tenía que haber surtido un trámite legal que el gobierno nacional conoce, debió haber tenido un visto bueno del Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, que por ley es quien da el concepto para ese tipo de manuales tarifarios, y les cuento, el gobierno lleva dos años sin ni siquiera citarle el Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, donde concurren quiénes, los profesionales de la salud, las universidades, los ministros, es decir, todos los actores del sistema para poder, ¿qué? dar un concepto técnico sobre la viabilidad de ese manual. En este caso, conociendo el gobierno de la ley, no cita al Consejo y decide arbitrariamente sacar un manual sin esa discusión técnica que debe surtirse, por eso yo no creo que sea algo deliberado, es algo que realmente fue conocido por el gobierno y aún así decidió sacar ese manual. Director, mucho se ha mencionado incluso a través de las redes sociales, si estos anuncios de parte del gobierno son, digamos, a la fuerza, después de que no se aprobó la reforma a la salud, hay una serie de pronunciamientos, por ejemplo, lo que está pasando con las EPS, estos acercamientos para que se vuelvan gestoras de salud, ¿sería cómo implementar sí o sí lo que se pretendía desde la reforma? ¿Ustedes cómo lo ven desde FED Salud? Sí, desde FED Salud, desde sociedades colombianas, sociedades científicas a nivel nacional, desde AsoSalud, que son todas las reuniones de profesionales a nivel nacional, tenemos una preocupación, ¿cuál es? Es la pérdida de la institucionalidad, los cambios se están haciendo sin surtir el trámite legal que corresponde, es decir, por ejemplo, un manual tarifario, Linda, como lo estabas diciendo, un manual tarifario ya lo dijo la Corte Constitucional, cuando se trata de tarifas de servicios públicos, no puede ser expedido por el gobierno nacional, debe ser expedido vía ley de la República, pero como tú lo dices, el gobierno tiene un objetivo y lo saca aún en contra de esa disposición de la Corte Constitucional, o como pasó con este manual, debió haber consultado al Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, reunió universidades profesionales y concertarlo, no lo hizo, lo sacó como quiso. ¿Qué es lo que esperan si pase ahora? Exactamente, eso pues esperamos, pero el viceministro ayer dijo que iban a hacer las correcciones y nuevamente lo iban a publicar, no habló de que se iban a abrir nuevamente los espacios de concertación, que es lo necesario en este momento. Esteban, básicamente el gobierno tiene las herramientas legales para hacerlo, lo puede modificar de cualquier manera, o tiene que consultar, o esto tiene que pasar primero por el Congreso de la República. Si el gobierno decide acatar la ley, seguir las vías institucionales, lo primero que debe hacer es citar el Consejo Nacional de Talento Humano, porque la ley 1174 dice que el Consejo debe ser el que da el visto bueno de este tipo de manuales. Posteriormente presentar un proyecto de ley, dado que se trata de tarifas que afectan servicios públicos, para que vía Congreso salga la ley y salga el manual. Sin embargo, pues el gobierno nacional, como lo decíamos, se está alejando la institucionalidad de estos conductos regulares y arbitrariamente está sacando los manuales, sin el concepto técnico del Consejo y sin pasar por el Congreso de la República. Si es oportuno en este momento realizar este cambio, pero bajando esas tarifas, digamos que esto para el ciudadano de a pie, ¿cómo se puede entender? Puede ser que una persona pague menos por un servicio, pero a la larga de esto, ¿qué efectos tendría en la prestación del servicio en general? La calidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo que apuntaste, Sebastián, es un tema de calidad. Bajar tarifas un 25, inclusive procedimiento hasta un 70%, que implica un retroceso tecnológico. Yo ayer hablaba con los urólogos. ¿Qué me dice un urólogo? Pues entonces, en este momento, procedimientos que podemos hacer con tecnologías que no implican abrir al paciente, perrajar al paciente, tenemos que volver otra vez al bisturí. ¿Por qué? Porque estas tarifas ya no pagan las tecnologías actuales. Entonces, van a quedar solo asequibles a aquellas personas que tengan capacidad de pago. Esto es contrario a lo que el gobierno siempre ha promulgado y es vamos a tener un sistema de calidad para todos, donde haya igualdad. No, aquí la tecnología va a quedar solamente para aquellas personas que pueden pagar la tecnología, porque las instituciones que tienen esa alta calidad y esa alta competencia, no la van a poder prestar, porque las tarifas no dan ni siquiera para soportar el costo de esos procedimientos. ¿Esto podría repercutir también el éxito de estos procedimientos, director? Pues claramente creo que no es lo mismo rajar a un paciente con tecnología de una manera que hoy es tecnología de punta y volver a lo que usted menciona del bisturí. Sí, totalmente de acuerdo, Catalina. Los procedimientos realizados con unas tecnologías mucho más avanzadas, tecnologías mucho más conservadoras, con la propia integridad del paciente, son procedimientos que generan una recuperación mucho más rápida del procedimiento, terminan siendo mucho más costo efectivos a largo plazo y el paciente obviamente va a sufrir muchísimo menos, pero volver al bisturí implica devolvernos, me cuentan los especialistas, más o menos 30 años en temas tecnológicos. Esteban, pero entonces básicamente uno creería cuando el gobierno presenta estas tarifas, uno creería inicialmente que es pensando en la gente más humilde, pensando en esos recursos que se tienen que pagar, que a veces es muy costoso el tema de la salud, pero termina siendo un efecto dominó, porque entonces si estas personas no tienen lo que usted dice para pagar esa tecnología avanzada, pues básicamente termina abriendo esa brecha de desigualdad. Totalmente contrario precisamente a lo que ha sido el propósito del gobierno nacional de cerrar esas brechas y que todos tengamos acceso a unas condiciones de tecnología y de servicio muy similares. En este caso, pues obviamente la brecha se va a abrir, lo han dicho pues muchos técnicos del sistema, quien va a poder acceder a tecnologías con estos manuales tarifarios es quien realmente tenga capacidad de pago. Y fíjate lo que estabas planteando de acceso a las comunidades más desfavorecidas, estas tarifas no permiten que las condiciones adecuadas de salud lleguen a los territorios. Con una tarifa de estas, ¿quién se va a hacer procedimientos de alta complejidad a los territorios cuando ni siquiera subsidian, ni siquiera financian la infraestructura ni la tecnología necesaria? Muchos de ellos ni siquiera con estas tarifas van a pagar el talento humano, entonces no va a haber posibilidad de ir a los lugares alejados o a la Colombia profunda, como la llama el gobierno, con servicios de salud, porque realmente las tarifas no van a estimular que eso sea así. Si nos devolvemos unos años atrás, Esteban Bustamante, y vemos este escenario de la pandemia donde quedó tanto en evidencia este tema de la salud mental para el personal de la salud, para los médicos, para las enfermeras, para todo el personal en general, y se habló tanto de cuidar, digamos que a ese personal, ¿podemos decir que unos años más adelante con estos anuncios que hace el gobierno que en este momento, digamos, son confusos, ¿golpea la moral de estos profesionales? Absolutamente, y específicamente en el tema de las unidades de cuidados intensivos que fueron los que en su momento llamaron héroes, los intensivistas y todo el personal que trabajó en las unidades de cuidados intensivos, les bajan la tarifa para la institución de 1.800.000 pesos diarios a 760.000 pesos, ese fue el premio a los héroes, bajarle la tarifa casi a una tercera parte, y frente al tema que mencionas de salud mental es aún más grave, fíjate en lo que quedaría una consulta de un psicólogo, la consulta psicológica queda en 13.000 pesos, pagada a la institución, es decir, la institución tiene que sacar sus costos administrativos y luego pagarle al psicólogo, fíjate, ¿cuánto vale un manicure? Pues depende, 30, 40.000 pesos, 40.000 pesos vale un manicure, y una consulta para un psicólogo, estando en un país donde hay unas patologías de salud mental crecientes, les van a pagar 13.000 pesos, a la institución, al psicólogo va a terminar en 8.000 pesos, ¿cuál es el estímulo para los profesionales de la salud mental con un moral tarifario de esos? Un optómetra, póngale que hubiera tenido una tarifa de 50.000 pesos, en este momento queda con una tarifa de 13.000 pesos. Director, hablemos de eso, ese paralelo que podemos hacer como en los servicios más demandados, en esos procedimientos que pueden ser los más comunes, para que las personas que nos están viendo y los televidentes puedan realmente hacerse a una idea de qué es lo que estamos hablando si no alcanzaron como a conocer realmente el documento que fue ayer, pues también un tema de la opinión pública. Bueno, el tema, y es muy importante la claridad, el tema afecta todos los niveles del sistema, muchos lo han concentrado solamente en la alta complejidad, que se aporrea totalmente, inclusive los pacientes, por ejemplo, con cáncer, todos los procedimientos quirúrgicos, oncológicos, de pacientes con cáncer, bajan muchísimo la tarifa, es decir, las clínicas especializadas en cáncer, prácticamente, o quiebran, o no realizan los procedimientos de cáncer, porque básicamente la tarifa hace inviable las intervenciones de alta complejidad, ayer hablaba con especialistas oncólogos, decía, es que definitivamente el tema de la cirugía oncológica, si el manual queda como está, es un tema inviable, no se puede realizar, pero entonces no sólo, como tú lo dices, en la alta complejidad, vemos que los profesionales generales, los que atienden todos los días, los primeros niveles que atienden la entrada del paciente, llámese nutricionista, llámese psicólogo, llámese médico general, sus consultas van ostensiblemente. Esteban, quisiera preguntarle especialmente si a propósito de todo este diagnóstico que usted nos entrega, el sector salud ha pensado en entrar en algún paro, ha pensado en salir a protestar al gobierno nacional. Bueno, son temas que se debate mucho a nivel de sociedades científicas, a nivel de sociedades profesionales, y la vocación del médico y el general profesional de la salud es atender al paciente, y serían los últimos recursos en los que se piensa, sin embargo, son temas que finalmente sí hacen inviable el sistema, atropellan al talento humano, atropellan la calidad de la atención, nos meten en un retroceso tecnológico, definitivamente los actores del sistema sí van a tener que llegar a medidas de no prestación de servicios. Eso ya es delicado y aprovecharlo también con este tema de las EPS. ¿Cómo analiza usted que ya hay como una conciliación entre estas EPS pensando en convertirse en gestoras del servicio de salud? Básicamente, la intervención de la supersalud a las otras EPS, digamos que le generó preocupación a las otras y por eso decidieron llegar a este acuerdo o cómo analiza usted esa sorpresiva decisión que se tomó en las últimas horas? Pues es que frente a esa andanada de intervenciones, si a mis hermanitos los están interviniendo y yo estoy en unas condiciones similares, pues yo también me anticipo y digo pues venga yo me siento con usted el gobierno nacional antes de que me llegue a mí una medida similar, ¿cierto? El tema de las intervenciones es un tema muy complejo de analizar porque se espera que con una intervención pues mejore la actividad del prestador y de la EPS. Sin embargo, vimos el ejemplo clarísimo con la intervención de nueva EPS. Cambia el presidente de nueva EPS que era el doctor Cardona ya 14 años por un presidente amigo del gobierno y lo primero que dijo es aquí necesitamos plata, es decir, es que el problema realmente no es la intervención, si no se resuelve el tema estructural del sistema que es la UPC, que es lo que el gobierno gira, el sistema gira por cada persona que está afiliada al sistema sin intervenir o intervenir definitivamente el problema estructural continúa, entonces llega el interventor y el interventor va a tener exactamente los mismos recursos para hacer el manejo de la EPS. Director, el gobierno dice que insistirá en presentar una reforma más adelante, una que no tenga tantos artículos como la que presentó en su momento la que era ministra Carolina Corcho, ¿cree que eso sí va a pasar por ahí por el Congreso o se va a ir yendo de decreto en decreto hasta completar los cambios que quiere el gobierno? A ver, ya ese proyecto del que hablas ya está rodando en redes sociales, es un proyecto de ley de 47 artículos, efectivamente disminuye mucho el articulado inicial, esperamos que el gobierno tenga más espacios de concertación para ese nuevo articulado, vemos que con las EPS ya logró acercamientos, sin embargo, esperamos que llame a las sociedades profesionales y que llame a otros actores del sistema como clínicas y hospitales que nada más y nada menos ayer se pronunció la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas diciendo que el gobierno nacional menciona que hubo concertación y dijo, estuvimos en cuatro reuniones y nunca se habló de tarifas, entonces también están sorprendidos los hospitales y clínicas con un manual como estos, entonces, frente a tu pregunta, nosotros esperaríamos que fuera una reforma muchísimo más concertada, sin embargo, también sabemos que esto no se trata de producir y producir leyes, Colombia tiene desde el año 2015 una ley estatutaria en salud que no se desarrolló y cada gobierno cree que con una ley no va a resolver el problema, el problema se resuelve primero, definiendo entre los actores cuál es el sistema de salud que podemos tener o que podemos tener, que quisiéramos muchas cosas, pero finalmente si no tenemos los recursos para todo lo que queremos tenemos que definir prioridades y establecer cuál es el sistema que realmente podemos tener, que ahí fue el punto donde se hundió precisamente la reforma a la salud, donde todos los congresistas pedían el aval fiscal, el aval fiscal, el aval fiscal, es decir, hay plata para esto, no hay plata para esto y finalmente el aval fiscal nunca llegó y de ahí que muchos de los congresistas decidieron, hundamos la reforma si no tenemos aval fiscal, es decir, no necesitamos una cantidad de leyes, necesitamos que efectivamente las que existen se cumplan, entonces no se trata de seguir produciendo otro proyecto de ley más, sino que efectivamente lo que exista podamos realmente prestar un servicio de calidad. Bueno, pues director Esteban Bustamante, director ejecutivo de FED Salud, muchísimas gracias por darnos ampliaciones de esta información, por supuesto, vamos a estar muy atentos para continuar hablándoles de este asunto y llevándoles cada una de las conclusiones que van surgiendo de él y acompañándolos a ustedes también en esas reuniones y decisiones que se toman. Lo vamos a estar molestando mucho porque ese tema de la salud parece ser que va de largo, entonces usted representa un sector muy robusto y pues por supuesto acá es importante escuchar esas voces. A usted, muchas gracias por el espacio. Director, gracias.